La Fundación Gente y el Ministerio de Educación Pública recibieron junto a otros 300 miembros de Juntas de Educación y Administrativas un reconocimiento otorgado por Green Trush International por medición y compensación de la huella de carbono en el evento como tal. En noviembre del 2017, el Consejo de Educación, órgano superior del MEP, declara el 2018 como el año ambiental sostenible y Don Homer, siguiendo esa directriz o esa nube ambiental que lo persigue a Don Homer, me sugiere que hagamos el inventario de gases efecto invernadero de este evento. Cabe mencionar que este evento es el primer evento del MEP a someterse bajo esta norma. Es histórico. En cuanto a los esfuerzos que se están realizando para que la Regional de Educación del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón alcance la distinción de ser carbono neutral. El representante de Green Trush comentó a SN su noticia es que el proceso marcha por buen camino. Claro, pronto será, tal vez, espero dos meses más y vamos a dar una buena notición. Las capacitaciones ya dejan frutos positivos dentro de este recinto educativo de San Isidro del General. Lo fundamental acá para demostrar en la norma ISO 14.064-1 es las reducciones que podamos tener en la planta. Ellos se han capacitado a través de Green Trush International, han surgido varios interesados a través de ese encadenamiento que se ha dado y esto ha ayudado a motivar a la gente para que apaguen la luz, usen adecuadamente el aire acondicionado y esto ha dado como resultado una importante reducción, no solo de la huella de carbono, de la unidad regional. Y es que el ahorro es otro aspecto que destacó el funcionario y que puede alcanzar cifras millonarias. Tenemos casi un número claro, ahorita es alrededor de los 900 mil colones en reducción. Si esto lo pudiéramos copiar o moldear a través de las otras 26 direcciones regionales, el MEP tuviera un ahorro cerca de los 25 millones. Esfuerzos en pro del ambiente que se hacen en Pérez Celedón y la zona sur. ¡Gracias! ¡Gracias!